5 poderosos milagros que la ciencia aún no ha podido dar explicación. Te lo vamos a mostrar en los siguientes minutos. Bendiciones hermanos, sean bienvenidos a Patria Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues una de las pruebas de que la iglesia es una institución divina, una iglesia que fue fundada por Jesús, Jesús es Dios, y él mismo instituyó esta iglesia para traernos la salvación. Pero esta iglesia a lo largo de 2000 años ha dado milagros por doquier. No es que la iglesia sea divina por sus milagros, porque incluso en sectas protestantes también hay diferentes signos, aunque nos cueste reconocerlo. Así somos a veces los católicos. Pero sí es una prueba de que Jesús está en su iglesia. Y esa iglesia nunca ha sido abandonada. Como dice la escritura, Dios no puede aborrecer su propio cuerpo. El cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, es la iglesia y este es su cabeza. Pues bien, hay cinco milagros que la ciencia aún no ha sabido dar respuesta. Cinco, no uno ni dos, cinco. Hay muchísimos más en la vida de los santos, ¿no? Pero recogiendo estos cinco, pues yo creo que sería suficiente. Por ejemplo, uno de los milagros que la iglesia... Esto es un milagro fuera de los cinco que os voy a decir. Por ejemplo, los estigmas de Padre Pío o de diferentes santos. Eso jamás ha tenido explicación científica. Y fíjate que Padre Pío tuvo los estigmas por 50 años. Y curiosamente, cuando falleció, a las pocas horas, esas heridas desaparecieron. Además, esas heridas que estuvieron en el cuerpo de Padre Pío, pues jamás se infectaron. Jamás dieron mal olor. Todo lo contrario. Esa sangre, pues esas heridas, pues de ahí mismo, emanaba un perfume muy agradable a rosas. Por eso es el carácter sobrenatural de ese tipo de milagros. Vamos a contar cinco milagros dentro de la iglesia. Como he dicho, hay milagros en la iglesia para dar y regalar. Aquellos que dicen que en la iglesia católica no es una religión cristiana, no es una religión que la aprueba Dios, porque en ella no hay milagros. Yo creo que se deberían de dar una vueltecita por la historia de la iglesia y darse cuenta de los cinco milagros en este caso que vamos a contar y verán cómo tendrán que guardar silencio respecto a esa idea que ellos tienen. El primer milagro y algo que no sucedió o que no vio una persona, sino que fue el milagro del sol de Fátima, en Fátima, en el año 1917, donde más de cien mil personas, sí, no una, no dos, no tres, cien mil personas presenciaron el sol bailar en el cielo de Fátima, en Portugal. El sol, sin explicación ninguna, empezó a girar como un molinete y además proyectaba luces multicolores por todo aquel lugar. Incluso los más escépticos y los fieles quedaron atónitos, ¿verdad? Toda persona que iba a ese lugar, ya sean fieles o incluso curiosos, pues quedaron atónitos y es uno de los milagros más documentados y uno de los milagros más extraordinarios en la historia de la iglesia. Un segundo milagro pues sería Nuestra Señora de Lourdes. Esa aparición mariana en Lourdes, esa pequeña población en Francia, ha sido un lugar de curaciones, ¿verdad? Desde aquella visión de Nuestra Señora que tuvo Santa Bernadette en el año 1858. Allí ha habido más de 7.000 recuperaciones, sanaciones milagrosas y científicamente atestiguadas gracias a la intercesión de María Santísima. Y digo científicamente atestiguadas porque la ciencia ha estudiado caso por caso en Lourdes, ¿verdad? Y cada sanación, cada curación ha sido examinada y confirmada por la oficina médica de Lourdes y esta está compuesta pues por ateos, protestantes, judíos, musulmanes y también cristianos. Para que luego nos digan, claro, es que como aquellos médicos eran católicos, pues han pacificado esos informes médicos para engañar a los fieles. No, allí hay médicos pues de cualquier religión y por eso la iglesia se toma en serio el tema de los milagros. Por ejemplo, si se atestiguara hoy un milagro, pues la iglesia de manera inmediata no iba a declararlo. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso existe un estudio. Aquí ese tema, el tema de los milagros nos lo tomamos muy, pero que muy en serio. Otro de los milagros que aún la ciencia no tiene explicación es el milagro del anciano. Este ocurrió en el año, en el año no, en el siglo VIII, en el siglo VIII, un sacerdote que aquel pues dudaba de la presencia real de nuestro Señor Jesús en la Eucaristía y él mismo fue testigo durante la elevación como esa Eucaristía se convertía en un trozo de carne. Pero no era cualquier tipo de carne, era tejido muscular estriado humano del miocardio, la pared del corazón. Aunque esta reliquia ya tiene mil doscientos cincuenta años, esta reliquia no muestra signos de deterioro hoy en nuestros días. Otro milagro que no tiene explicación científica ni médica es la sangre de San Genaro. Un frasco de sangre seca de San Genaro que se guarda en Nápoles, Italia, se licúa cada año en sus días festivos. Incluso este milagro ocurre aunque esté la televisión grabándose, se puede ver y se puede comprobar a la vista de todos esa sangre se licúa. Un milagro totalmente público que ha sido observado y registrado durante siglos y que no se encuentra explicación alguna. y un milagro que yo creo que es bastante interesante ya sería el quinto es el tipo de sangre universal de los milagros eucarísticos. Todos conocemos algún tipo de milagro ¿verdad? En todos los lugares del mundo donde estos han ocurrido pues curiosamente todos esos milagros pues para que nos demos cuenta de que son auténticos todos esos grandes milagros eucarísticos contienen el mismo tipo de sangre la AB o la universal ¿verdad? Esa sangre o ese tipo de sangre pues tiene también un profundo simbolismo ya que la sangre de Cristo pues nos salva a todos para que vean que aquí en la iglesia en la santa iglesia católica si hay milagros y no hay pues explicación científica ni médica para resolver todas esas cuestiones porque existe bastantes pruebas sobrenaturales para darnos cuenta de que esos milagros vienen de parte de Dios para que nosotros pues amemos más nuestra fe para hacernos un llamado de atención para llamarnos a la conversión ¿verdad? de todos los pecadores incluidos nosotros que no porque estemos dentro de la iglesia somos menos pecadores que los que están fuera Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga